Con la boca amarga y seca, qué peligro estar tan cerca Y mis ojos siempre alertan, nunca sabes lo que piensas Sus miradas elocuentes, le descubren, le delatan Y mis manos temblorosas, van buscando cualquier cosa Y hay un extraño aquí en mi casa, no es el mismo que yo a ver Es otro loco que anda suelto y ya me veo mañana En primera plana, hay un extraño en mi bañera Con alcohol entre sus venas y no me atrevo ni a toser Que el último morado aún sigue marcado La verdad no te conozco, nunca sé por dónde vienes Al principio era distinto, no había más que vino tinta Y con el pasar del tiempo, por pasar pasa de todo Y es mejor no estar tan cerca, por si acaso le entra el mono Y hay un extraño aquí en mi casa, no es el mismo que yo a ver Es otro loco que anda suelto y ya me veo mañana En primera plana, hay un extraño en mi bañera Trae de todo entre sus venas y no me atrevo ni a toser Que el último morado aún sigue marcado Hay mujeres que lo viven y lo esconden Y que sufren en silencio porque nadie le responde ¿Y quién le iba a decir que lo que tanto quería Terminaría algún día arrancándole la vida? Y a pesar del ruido, de los golpes y los gritos Saldría de nuevo suelto por falta de testigos Y prometen y aseguran que no volverá a pasar Pero cuánto han mentido, hasta cuándo mentirán Hoy hay un extraño aquí en mi casa No es el mismo que yo a ver Es otro loco que anda suelto Y ya me veo mañana en primera plana Si no fuera por el miedo Que me metes en el cuerpo Me lo callo, me lo trago Que aún te quiero bueno y sano No, 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 no